Hermanos, el día de hoy les traigo el resumen de unas muy buenas películas animadas, donde podremos ver el talento que tienen unos animales en el escenario, así que comencemos. Esta hueá se va a poner bacán, conche su madre. La historia comienza en un teatro donde un joven koala llamado Buster Moon se enamora del teatro luego de ver una ópera de Nana Nutleman, por eso que años más tarde decidió comprar el lugar y sueña con ser un gran productor teatral, pero en la realidad las cosas no están saliendo del todo bien, ya que el torpe debe escapar de todos aquellos a los que no les pagó. Y al recorrer la ciudad conocemos al resto de protagonistas, como a Johnny, un gorila con una hermosa voz pero que es parte de la banda criminal de su padre, o Rosita, una madre luchona con pasión por el canto pero que debe lidiar con decenas de hijitos y se siente frustrada por tener que cuidar del hogar. En otro lugar conocemos a Ash y su novio, que estaban dando un recital de rock pero son despedidos porque su música no era la adecuada para el bar. También conocemos al elefante Mina, que tiene un talento impresionante para cantar pero no puede demostrarlo por su timidez. Y por último tenemos al ratón argentino Mike, un talentoso saxofonista que toca en la calle, pero es un rompehuevos soberbio. ¿Cuántas copas tenés boludo? ¿Cuántas copas tenés? Luego Buster se reúne con su amigo Eddie para pedirle que financie sus shows, ya que tiene planeado lanzar una competencia de canto para aumentar la popularidad de su teatro y reunir el dinero suficiente para saldar sus deudas. Por esto, Buster le pide a su asistente la señorita Crowley que prepare los avisos publicitarios con un premio ganador de mil dólares. Pero la lagartija pierde un ojo y por su torpeza termina poniendo un valor de cien mil dólares y el viento se lleva a todos los papeles hasta llegar a cada uno de los protagonistas que se emocionan al ver el inmenso premio. Al día siguiente, Buster se despierte emocionado al ver la gran fila de participantes ya que no sabe nada del error en los premios. Entonces comienzan las audiciones entre las que destacan el cerdo Gunter cantando un temazo de Lady Gaga con mucha actitud. Un trío de ranas bailarinas, un grupo de K-Pop y Ash y su novio donde ella demuestra su gran voz y trata de destacar. Mientras tanto, un reportero entrevista a Mike quien asegura que será el ganador. Y vemos más audiciones hasta que llega Johnny que demuestra tener mucho talento. Después es el turno de Mina, pero a causa de sus nervios no logra cantar así que Mayla corre del lugar para conquistar el escenario. Luego sigue Rosita demostrando también lo bien que canta. Y horas más tarde, al terminar las audiciones, Buster los llama a todos para la selección y elige al trío de ranas y a Ash, por lo que ella se siente mal al notar que no eligieron a su novio. Después elige a Johnny, Mike y otros cuatro y de este grupo solo se queda con el ratón, el camello Pete y cuando estaba por elegir a un toro, este no aguanta los nervios y se tira una flatulencia en la cara de Buster así que lo despide. Y entre la jirafa y Johnny se queda con la jirafa, desanimando al gorila, pero el koala al notar que iba a tener problemas para hablarle a la jirafa porque es muy alta, termina llamando de vuelta a Johnny. Señor, qué suerte tienen algunos. En un momento, Mike le pide a Buster que abra el cofre para ver cómo lucen los 100 mil dólares, lo que sorprende al koala. Así que Eddie le muestra el aviso y cuando el resto lo rodea para ver el premio, el koala finja haberse olvidado las llaves y se va. Por esto, su amigo le aconseja cancelar todo y vender el teatro, pero Buster no quiere rendirse y manda a sus participantes a descansar para empezar la competencia al otro día. Mina está muy triste por haber fracasado y su abuelo la presiona para pedir una nueva audición mientras Mike toca en la calle hasta encontrar a una ratoncita elegante a la que coquetea, aunque lo detienen en la entrada del club. Esa noche, Johnny escucha que su padre planeó un último gran asalto y lo eligieron a él como el conductor, por lo que él teme perderse el show de talentos. A todo esto, Rosita intenta conseguir ayuda para cuidar a sus niños durante la mañana, pero al no lograrlo, usa su ingenio y se queda toda la noche para preparar un sistema automatizado para hacer los quehaceres de la casa. Poderosa que es la tecnología hoy en día, fascinante, esto es increíble. Durante la mañana, Buster motiva a los participantes y entrega una lista de canciones con sugerencias de vestuario y actuaciones, a lo que Johnny descubre que debe tocar el piano, así que toma clases con la señorita Crowley. Y aquí nos vamos dando cuenta los distintos problemas que tienen los artistas. Primero comencemos con el gorila Johnny, él como era un hijo de un criminal tenía que practicar todos los días para el atraco. Así que el día, cuando se tenía que realizar el gran asalto, Johnny llegó tarde por culpa de los ensayos y a causa de esto su padre terminó siendo capturado y apresado. Cuando el chango fue sincero y le dijo a su papá que quería ser cantante, su padre le dijo que estaba avergonzado de tener un hijo artista frutillita. ¡Uy, qué mal! Por otro lado, Ash tenía el problema de que su novio era un desgraciado y le metía la idea en la cabeza de que ella sola no podía componer ni una canción. Y para peor, Ash se termina dando cuenta que el infeliz de su novio coqueteaba con otra, así que ella decidió acabar su relación y por ende ella estaba muy triste en los ensayos. En cuanto a Mina, ella era una chica muy insegura de sí misma, tanto es así que cuando se acercó a Buster para pedirle una nueva audición, ella aceptó el trabajo de ser una tramoyista con tal de estar cerca al escenario. Por otro lado, Mike, como es un desgraciado egocéntrico, pidió dinero prestado del banco creyendo que ganaría los 100 mil dólares del premio. Y como pasaba el tiempo y él no realizaba el pago, constantemente recibía amenazas de los cobradores de deuda. Y al hablar de Rosita, ella era bastante talentosa, pero como se sentía un poco vieja por ser madre de tantos niños, ella creía que ya no podía brillar en el escenario. Y por último está Buster, que tenía problemas de dinero, por lo que siempre tenía que robar agua o luz para que el teatro pueda funcionar de manera adecuada y realizar los ensayos. También tenía problemas con los artistas, porque un día el camello sufre un accidente que lo obliga a ir al hospital y las ranas se pelean y dejan el show. Y las cosas empeoran, porque él recibe la visita de una señorita llama del banco, que le ordena saldar rápidamente sus deudas o el teatro será clausurado. ¡No! Pero como el koala no podía recibir solo malas noticias, una tarde, cuando él estaba con su amigo, se dio cuenta que la abuela de la ovejita era la millonaria cantante de ópera llamada Nana, que hace varios años lo motivó a ser un productor teatral. Buster amablemente le pide dinero para que pueda realizar su show, pero al negarse la doña renegón a ser patrocinadora, Buster le dice que hará una presentación especial para ella. Y si a ella le gusta, pues que apoye la causa patrocinándolo. Pasaron los días y Buster ensayó con su equipo, y cuando llega el día para el show personal de la viejardá, el koala empieza su presentación espectacular con un escenario iluminado por calamares, lo que emociona a la vieja Nana. Pero cuando estaba por presentar al primer participante, los osos cobradores interrumpen pidiendo el dinero que les debe Mike, y al romper el cofre del premio, todos descubren la gran mentira, así que acorralan a Buster. Pero los vidrios del escenario no soportan la presión del agua y estallan de repente, inundando todo el lugar. Para colmo, una vez fuera, todo el edificio se derrumba por completo, destruyendo así los sueños de Buster y desilusionando a los participantes. Vaya, que tragedia. Luego, la propiedad queda a cargo del banco, y Buster que ahora vive en la casa de Eddie, recibe la visita de todo el grupo para convencerlo de seguir con el show. Pero como no lo logran, Mina trata de alentarlo, y Buster hiere sus sentimientos diciendo que no tienen lo necesario para triunfar. ¡Eres un monstruo! Más tarde, Eddie encuentra a su amigo usando su cuerpo como esponja para lavar autos, así que decide ayudarlo usando su lana como secador. Hasta que Buster encuentra a Mina entre los escombros cantando a solas donde demuestra todo su talento. Entonces se disculpa y se arrepiente por lo que dijo, y llama al resto del equipo para seguir adelante con el show. Así todos unen su esfuerzo para reconstruir el teatro. Bueno, todos excepto el infeliz de Mike. Cuando llega la hora del espectáculo, Buster les agradece a su equipo y los presenta frente al público. Primero es el turno de Rosita y Gunter, donde la cosa parecía ir todo bastante normal, hasta que Rosita explota su talento sexy y sorprende a todos con un gran baile que llama la atención de la gente que lo mira por TV. Entonces Mike decide volver a participar para que todos sepan quién es el mejor. Cuando llega Johnny impacta a todos con un temazo delton John y su padre descubre su talento desde la cárcel. ¡Es Johnny! ¡Es mi hijo! Por lo que entiende que se trata de su propio hijo, y escapa de allí para apoyarlo mientras es perseguido por la policía. Ahora llegaba el turno de Ash, pero es interrumpida por la señora del banco, así que sigue cantando a capela con los aplausos del público. Hasta que la amargada llama se larga y vuelven a conectar su guitarra, terminando su número intenso. ¡Oye! ¡Me encantas! ¡Me encantas! Buster presenta a Mike, que interpreta una canción elegante de Frank Sinatra, dejando mudo al público y llamando la atención de los mafiosos. Mientras tanto, Johnny se reencuentra con su padre y los helicópteros de la policía hacen volar al ratón, que termina su tema de manera increíble. El padre de Johnny se despide para volver a la cárcel, mientras los osos llegan al lugar y Buster presenta a la vergonzosa Mina. Al principio, ella parece algo incómoda y su presentación no sale del todo bien, pero una vez que empieza la música, saca su potente y talentosa voz para cautivar a todos. Mike es capturado y devorado por los mafiosos, pero su ratoncita llega para salvarlo justo a tiempo, mientras Mina hace bailar al público y rompe las paredes con su voz. Al terminar, el grupo recibe los aplausos del público y Nana llama la atención de Buster para aplaudirlo y termina por comprar de nuevo el terreno para él. Entonces, reconstruyen el teatro para dejarlo todavía más increíble en su reinauguración y así acaba la primera película de Zinc. Ahora iniciemos con la segunda película. Después de una gran intro coral de los Minions, el grupo de artistas está interpretando una obra de teatro musical de Alice en el País de las Maravillas a puro rock. Ya que, algún tiempo después de la primera peli, Buster prospera con su nuevo teatro y por eso reciben la visita de una famosa cazatalentos llamada Suki Lane. Pero al ver que no consiguen impresionarla con el show, el koala persigue a la perrita, a pesar de que ella le dice que no son tan buenos como creen y que jamás triunfarían en las grandes ligas. Buster termina todo deprimido por lo que le dijo Suki, así que la vieja Nana lo encuentra para motivarlo a enfrentar las malas críticas si es que quiere perseguir sus sueños. Cierto, cierto. Esa misma noche, Buster se prepara y reúne al equipo de artistas para llevarlos a Red Shore City, la ciudad del éxito. Como tienen poco tiempo, se dedican a ensayar durante el viaje, entreteniendo a los demás pasajeros hasta llegar a la fabulosa ciudad. Allí visitan el edificio del jefe de Suki Lane, pero luego de que la recepcionista los rechazara por no tener una cita, ellos deciden infiltrarse vestidos como el servicio de limpieza. Y así logran colarse a una sesión de audiciones con el rey del entretenimiento llamado Jimmy Crystal. Pero este lobo no se cansa de rechazar todo tipo de shows impresionantes. Así que su asistente llamado Jerry confunde a Buster con uno de los grupos que audicionaron y su equipo tiene la oportunidad de brillar. Pero apenas empezaban, ya son rechazados porque no le interesa el programa mediocre que tenía planeado Buster. Por esto, Gunter propone su idea de un mega show musical de ciencia ficción con música del legendario Clay Calloway, una estrella de rock. Esto llama la atención de Jimmy, así que Buster hace que su equipo cante una de las canciones de Calloway y convence al lobo de permitirles hacer el show ya que finge conocer al músico. Y gracias a eso, Jimmy les da tres semanas para prepararlo. Así es como los chicos son contratados y festejan, pero después, Ash les advierte que nadie ha visto a Calloway en 15 años después de la muerte de su esposa, por lo que el koala encarga a la señorita Crowley que descubra dónde vive. Más tarde, Gunter propone cientos de ideas para que Buster escribe el guión justo cuando llega el equipo de producción, así que el koala les dice que vuelva más tarde para poder terminar el libreto, mientras Jimmy le envía un cesto de frutas con una amenaza para que no le falle. ¡Santos protones! Al rato, Buster presenta su show y a Rosita como la protagonista de una historia de aventuras espaciales a través de distintos planetas, a lo que pone a todo el equipo de producción a trabajar en las escenografías, mientras lleva a Johnny para que tome clases con el exigente coreógrafo Klaus para preparar una escena de batalla de baile. Además, Buster elige a Mina para una escena romántica, pero ella se pone nerviosa ya que nunca ha besado a alguien. Entre tanto, Gunter ayudaba al koala a terminar el guión, la familia de Rosita invade el lugar y Buster envía a Crowley para que le lleve una carta y frutas para convencer a Calloway. Durante los ensayos, Johnny no logra adaptarse a los pasos de baile y siente que a Klaus no le agrada ni un poco ya que lo intimida constantemente. Luego, Buster presenta a Mina, su compañero de escena, el apuesto toro Darius, un famoso actor egocéntrico con el que tiene cero química. A todo esto, la señorita Crowley llega a la casa de Calloway, pero cuando intentaba acercarse, el músico la espanta con balas de pintura para echarla del lugar, causando que pierde el ojo y estrella el auto en medio del bosque. Jimmy Crystal le presenta a Buster a su hija Porya, una fanática de Calloway y de la ciencia ficción, mientras Rosita se preparaba para ensayar, pero al darse cuenta del enorme salto que debe dar, le agarra un ataque de pánico que no la deja seguir actuando. Entonces, Porya aprovecha la situación para demostrar que no tiene miedo a nada y quedarse con el papel de Rosita. Buster intenta negarse, pero ya que Jimmy Crystal lo presiona para que se lo dé, él termina por dejar al cerdito en un papel secundario. Ella finge no importarle la situación y se va, pero ya en su cuarto no deja de llorar. ¡Pero qué injusto! Crowler llega con el auto destruido, mientras Johnny aparece tarde en el ensayo, por lo que Klaus lo hace tener un duelo con otro bailarín para regañarlo cada vez que falla en sus pasos. Esto le mete tanta presión que al terminar el día sus manos tiemblan de los nervios. Al día siguiente, Johnny se topa con una popular bailarina callejera llamada Noshi, que lo sorprende y le invita a comer para pedirle ayuda con algunas clases de baile, pero para convencerle de que acepte, le muestra su talento vocal en medio del restaurante, y luego la lleva a la sala de ensayo para avisarle a Klaus, quien se enfurece por sentirse desplazado y no cree que alguien pueda hacer un mejor trabajo que él. Noshi acepta el reto y le pide dos días para entrenarlo. Por otro lado, Crowler le advierte a Buster que Calloway está loco justo antes de que empiece un ensayo donde Rosita es derrotada por Porja, quien es una muy mala actriz. Posteriormente, el koala visita la oficina de Jimmy, ya que está furioso por descubrir sus mentiras acerca de Calloway y lo amenaza para que lo traiga en menos de una semana si no quiere ser devorado por tiburones. Entonces, luego de dejar a Gunter a cargo de terminar el guión y a Crowler y a cargo de controlar la producción, la ardillita va con Ash para conseguirlo, y al llegar a la casa de Calloway intentan pasar por las rejas pero son electrocutados y se desmayan. Por otro lado, los ensayos siguen, aunque todavía siguen sin lograr una buena química entre todos. Después, Mina conoce a un joven elefante vendedor de helados llamado Alfonso, del cual se enamora al instante por haberla tratado con amabilidad. A todo esto, Buster y Ash despiertan en la casa de Calloway, quien se niega rotundamente a participar de show y devuelve el ojo de vidrio de Crowley. Ash demuestra conocer todo sobre la vida de Calloway y le habla sobre su esposa fallecida, que fue quien lo inspiró a escribir todas sus canciones. Entonces, le pide a Buster que confíe y la deje a solas con el león para convencerlo, así que el koala acepta y regresa para preparar el ensayo general. Nosh entrena a Johnny para que recupere su confianza y se deje llevar por la música, logrando que después de varias horas demuestre haber mejorado su coreografía, lo que provoca la furia de Klaus por perder la apuesta. ¡Bien hecho! Una vez que todos están en sus posiciones, Buster ve a actuar mal a Porja y detiene todo para hablar a solas con ella, ya que pretende intercambiar su papel otra vez con Rosita. Pero la loba lo toma como un despido y se va furiosa a contarle a su papá. ¡Ah, mamoncita! A todo esto, Calloway escucha a Ash cantando una de sus canciones, lo que hace que se quede reflexionando, mientras Jimmy Crystal regaña y culpa a su hija por avergonzarlo de televisión, y también llamó furioso a Buster, pero justo cuando estaba por entrar en la oficina, Ash lo llama para avisarle que consiguió convencer a Calloway. ¡Sí! Pero de igual forma, Jimmy enfurece con el koala por haber despedido a su hija, así que amenaza con arrojar a Buster desde lo alto del edificio, pero es interrumpido por su asistente que lo llama para una entrevista. Así que deja al koala encerrado en un armadio, hasta que es liberado por Suki, quien le advierte que debe huir de la ciudad antes de que Jimmy se dé cuenta. Cuando el asistente descubre que el koala escapó, le avisa a su jefe y este envía a sus matones para buscarlo. Así que Buster se esconde en una maleta pensando que venían por él, pero resulta ser Ash y Calloway. Luego llega el resto del equipo, y Calloway les aconseja no huir o esconderse de los problemas como él hizo luego de perder a su esposa. Ya era hora caramba. Mientras tanto, Jimmy y Crystal dicen en los medios que canceló su show por culpa de Buster y su equipo mediocre, por lo que el koala decide hacer el espectáculo esa misma noche sin importar lo que opine Crystal. Así que escapan de los matones, se infiltran en los camerinos, contratan cientos de lémures como bailarines. Buster devuelve el papel a Rosita y vuelven a contratar a Porja para que los ayude. Johnny le pide ayuda a la pandilla de su padre para que los protejan y todos se ponen a preparar el show. Rosita libera a todos sus hijos dentro del hotel para distraer a la seguridad y así poder invitar al público al espectáculo. Llega la hora del show y Buster presenta a Rosita junto a su ayudante robot que buscan a un astronauta perdido. Por esto llegan al planeta de la guerra, donde es el turno de Johnny para demostrar su talento. Así comienza su número ante la mirada de Klaus, pero al sorprenderlo con su baile, el coreógrafo toma el lugar del compañero de actuación de Johnny para intentar humillarlo frente a todos. Luego de recibir algunos golpes, Noshi motiva al gorila con su ritmo urbano y así termina por derrotar al maestro, ganándose su respeto y los aplausos del público. Luego es el turno de Porja, mientras Jimmy es interceptado por el padre de Johnny que junto a su pandilla se enfrenta a los matones. Pero el lobo escapa y trata de detener a su hija, quien lo ignora y va a cantar junto al coro de Lemures mientras Buster encierra a Crystal. Luego llega el turno de Darius y Mina, quien imagina a Alfonso como su compañero, lo que le ayuda a conseguir la química necesaria. Y al terminar su número, Mina junta el coraje para invitar a salir a Alfonso luego del show. Llega el acto final de Rosita, entonces camina por el trampolín, pero al llegar al borde, vuelve a paralizarse. En paralelo Jimmy escapa, captura a Buster y lo arroja desde lo alto del escenario, lo que causa que Rosita finalmente supere su miedo y salte sin dudarlo para salvar al Koali y de paso seguir con el show. Después llega el turno de Ash y Calloway, pero él recuerda a su esposa y no se siente preparado para tocar de nuevo, a lo que Ash decide salir sola y cantar uno de los temas de León, lo que genera que la multitud cante con ella y esto le da el coraje suficiente a Calloway para salir a tocar a su lado. Una vez terminado el show, todo el equipo saluda a la gente, pero Jimmy aprovecha para quedarse con el crédito de la situación. Me da asco de solo verlo. Así que el grupo desaparece para dejarlo abandonado, el público se ríe del lobo y luego es arrestado. ¡Que me gusta! Más tarde, cuando los animales estaban regresando, Suki los detiene para ofrecerles montar su show en un famoso teatro de la ciudad, por lo que Calloway y los demás aceptan con gusto. Entonces la vieja nana llega a la premiere del espectáculo y Poster los mira emocionado desde el palco, orgulloso de haber logrado el éxito. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video, nos vemos el día viernes con el resumen de Abracadabra 2. Y así concluye este episodio. ¡Suscríbete al canal!